Vamos a iniciar tomando en cuenta qué es la lectura. En todo momento nosotros estamos recibiendo muchísima información, información que procesamos a través de los sentidos. Entonces, toda esa información que vamos recibiendo, decodificando, significando y comprendiendo, vamos a trabajarla de una manera distinta. Y para esto también vamos a observar a una de las personas que se han certificado esta noche, hacer una demostración justamente de esas habilidades que han ido desarrollando. Aprovechando este momento, quiero invitar, por favor, a una de mis asesoras académicas para que seleccione a alguna persona del público que nos va a colaborar en la actividad que tenemos para esta noche, mientras nosotros vamos avanzando en algunos detalles, algunas actividades. Siguiente diapositiva. Tomando en cuenta que vamos recibiendo muchísima información a cada instante, ¿qué es lo que trabaja el programa de América? Justamente alcanzar una lectura efectiva, es decir, tener un buen aprovechamiento de toda esa información que recibimos a cada instante, con la finalidad de aprender a ser propio de ese conocimiento y que lo utilicemos en el momento que lo necesitamos. Todo esto aplicando una metodología de estudio, es decir, seguir pasos con lógica y consecuencia para que podamos alcanzar los objetivos que nos estamos planteando. En la siguiente imagen podemos observar cada uno de los logros que vamos alcanzando y las habilidades que vamos desarrollando en el programa. Trabajando en los cuatro módulos. El primer módulo desarrolla lo que es la rapidez. Ejercicios oculares, amplitud visual, elevar nuestra velocidad de lectura, todos esos detalles que nos van a permitir tener un mejor aprovechamiento en cuanto a tiempo de la información que recibimos. Pero no solamente es recibir rápido esta información, la idea es comprenderla, poder interpretarla, poder desarrollar la capacidad de síntesis. ¿Para qué? Para que esta información que nosotros estamos recibiendo podamos comprenderla de una manera adecuada y obviamente podamos también transmitirla. Y un segundo paso, que es la parte de la atención. En la medida que nosotros estemos concentrados en aquellas actividades que vamos realizando, vamos a poder controlarlas, vamos a poder iniciarlas, desarrollarlas y finalizarlas y no dejarlas a medias. En la medida que estemos concentrados en la actividad que desarrollamos, vamos a retener esa información. No simplemente de una manera circunstancial o en corto y mediano plazo, sino retener esa información. Y un último módulo donde nosotros aplicamos todas esas habilidades que vamos desarrollando. Además de trabajar lo que son técnicas de estudio, técnicas de expresión verbal, técnicas de expresión corporal. Es decir, que una persona sea completa, no solamente en el hecho de recibir la información, sino también transmitirla de manera clara. Que es algo muy importante en este momento. Con lo que es la explicación. Vamos a la siguiente imagen y vamos a poder observar este detalle. ¿Qué es lo que vamos a pedir en este momento? El hecho de recibir la información, muchísima información que vamos a ir recibiendo en todo instante. El objetivo es interpretar esta información. Como decíamos, darle un significado. Pero además conceptualizar. Como cuando yo digo, estoy pensando en un objeto de cuatro patas, tiene una espalda, una sentadera y sirve para sentarse. Es una silla. El hecho de conceptualizar. Pero además argumentar. Tener fundamento en lo que yo voy a explicar, en lo que yo voy a decir. Y luego aplicar esa información. ¿Para qué? Para que todo esto se traduzca en el hecho de aprender. Y el aprender me permita dar respuestas. Respuestas que sean rápidas, precisas y además en función a un esfuerzo apropiado. Esto me permite generar respuestas en un momento donde yo necesito aplicar esa información. De esta manera vamos a observar en la siguiente imagen que la meta dentro de lo que es el programa es convertirnos en personas eficientes. Personas que hagan bien lo que están haciendo y en el tiempo que corresponde. Porque lo importante no es hacer las cosas rápido, sino alcanzar los objetivos que estamos planteándonos. Pero obviamente tengo que tener un buen manejo del tiempo. Porque si me demoro mucho, dejo de ser una persona eficiente. Recuerden cuando les dan un examen. Para un examen tienen 30 minutos. Ustedes pueden tomarse los 30 minutos en responder 3 preguntas. No les va a ir bien. O pueden tomarse 5 minutos y responder todo mal. Tampoco les va a ir bien. Es aprovechar el tiempo de una manera óptima, de una manera adecuada, para conseguir los resultados que estamos esperando. Y una vez finaliza la persona el programa, se une ya a las más de 5 mil personas que han finalizado este sistema de aprendizaje avanzado a lo largo de estos años en las distintas ciudades y que dan fe de los resultados que alcanza el programa. Porque se pueden decir muchísimas cosas, pero lo importante es mostrar resultados. Gracias, hermanos. Gracias.